Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Vamos a... Buenas tardes. Lick, disculpe. Dígame. Dígase que yo entré en la computadora de mi hermana, pero no me deja renombrar. Ah, ok. Ahorita le doy el permiso. Creo que está restringido. Sí, ahora sí. Gracias, licenciado. Listo. Bien, hoy tenemos 17, perdón, 17, 12 de julio. Y vamos a empezar a platicar sobre la factorización LU. Entonces, para empezar, pues nosotros hemos podido ver que en los sistemas triangulares, resolverlos involucra una cantidad de operaciones de punto flotante, o sea, de flops, que va del orden de n cuadrado. Básicamente son dos ciclos for, anidados de cierta forma, y pues al final el número de operaciones viene a estar en el orden de n cuadrado. Entonces, nuestra intención ahora es ver cómo podemos resolver un sistema de ecuaciones lineales que ya no sea triangular. Entonces, el principal método que tenemos es convertir el sistema de ecuaciones lineales, como por ejemplo este de aquí, en un sistema triangular. Para hacerlo, lo que hacemos es ir eliminando valores debajo de cada una de las variables, de tal forma que lo que queda es un sistema triangular. Por ejemplo, en esta interacción de aquí, lo que hicimos fue tomar la segunda fila, lo cual vamos a ponerlo así. Aquí, el renglón 2, se va a intercambiar con, bueno, no intercambiar, sino algo más o menos así. Al renglón 2 le vamos a restar dos veces el renglón 1, y eso lo vamos a colocar en el renglón 2. Entonces, aquí lo que hicimos fue multiplicar por 2 en la primera fila, o el que es un renglón, y restárselo al segundo. Y así obtenemos este nuevo sistema. Este sistema ya es triangular superior. Entonces, este sistema de aquí podríamos resolverlo utilizando una sustitución hacia atrás. Entonces, realmente, el proceso de eliminación gaussiana, que es justo lo que hicimos, lo que hace es convertir un sistema usual, como este de aquí, en un sistema triangular. Específicamente triangular superior. Entonces, si tomamos solamente la matriz de coeficientes, podemos darnos cuenta de este pequeño detalle que coloco acá abajo. Como la matriz de coeficientes original, que era 3, 5, 6, 7, se puede escribir como el producto de dos matrices. Una triangular inferior y, de hecho, triangular inferior unitaria, que es 1, 0, 2, 1, y una matriz triangular superior, 3, 5, 0, negativo 3. Entonces, el detalle está en que este 3, 5, 0, menos 3, es la matriz de coeficientes del sistema triangular que queda una vez hecha la eliminación gaussiana. Entonces, realmente, esta U viene a ser el resultado de aplicar la eliminación gaussiana. Y, de cierta forma, esta matriz L, que estoy escribiendo aquí, tiene de alguna forma, escrita entre sus líneas, la eliminación gaussiana. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es intentar descifrarlo. Pero, veamos la ganancia de escribir a la matriz A de esta forma. Si nosotros escribimos A como L por U, entonces, este sistema AX igual a B, nosotros lo podemos resolver como sigue. Si nosotros tenemos que AX es igual a B, entonces, como A se puede escribir como L por U, nos queda L, U, X igual a B. Si hacemos un pequeño cambio de variable y a todo ese U, X le llamamos Y, nos queda este sistema. Y U, X igual a Y. Vamos a ver. Ah, excelente. Si empezaron por ahí, pues, qué bueno que están tomando el curso desde esta parte. Aunque, en sí, van a haber métodos literativos. Por lo tanto, en sí, esta parte de los métodos no literativos. Pero, pues, si también lo están complementando con el curso, pues, entonces, esto va a ser pan comido. Igualmente, nosotros vamos a hacer, vamos a detenernos en unas cuantas cosas. Que, por el tiempo que hay en el curso, creo yo que no se detienen ahí, pero, pues, podemos ir revisando. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, prácticamente, el poder hacer esto, nos divide nuestro problema original de resolver un sistema de la forma X igual a B, en dos sistemas triangulares. El sistema L, Y igual a B, y el sistema U, X igual a Y. Note que sé que primero nosotros resolvemos el que esté aquí, el L, Y igual a B, porque ahí solo tenemos una variable, que es la Y. Y en el otro sistema tendríamos dos variables, a menos que resolvamos primero este. En ese caso, solo nos quedaría una variable. Pero, precisamente, por eso, entonces, tomamos este orden de resolver primero este, para encontrar Y, y luego encontrar X así. Y, como este sistema yo lo puedo resolver en un número de operaciones por renglón de N cuadrado, del orden de N cuadrado, y este también. Entonces, suma de algoritmos que son O N cuadrado, el resultado sigue siendo O de N cuadrado. Entonces, lo único que nos falta agregar es, ¿qué tanto peso podría tener convertir, o construir, mejor dicho, esta factorización? Y la cuestión es que, en realidad, nosotros podemos construir esa factorización a través de ciertas matrices que vamos a llamar transformaciones gaussianas. Concretamente, el resultado de resolver el sistema va a ser O N a la 3. O sea, vamos a agregarle un orden más, vamos a llegar hasta O N a la 3. Entonces, pero, pues, gran parte se lo lleva, esta, esta parte de aquí. Entonces, como esta parte ya la sabemos hacer, solo nos vamos a concentrar en ver cómo construir esta factorización. De ahí la parte de la solución de sistemas, ya es un efecto, una situación secundaria, porque esto ya lo aprendimos a hacer. Entonces, para construir la factorización LU, vamos a necesitar de ciertos aspectos que llamamos transformaciones gaussianas. Entonces, primeramente vamos a ver cómo nosotros podemos convertir un vector a otro, donde, a partir de cierto, de cierto número de entrada, para abajo sean todos 0. ¿Ok? Entonces, primero consideremos este de tamaño 2. ¿Qué queremos hacer que la segunda entrada sea 0? Bastaría con el número tau igual a B2 sobre B1, para construir una matriz de esta forma, 1, 0, negativo tau y 1, la cual al multiplicarse, al multiplicarse por este vector, daría B1 y 0. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos hacer por multiplicación directa, 1 por B1, 0 por B2, da B1. Luego, menos tau por B1, se cancela el B1, queda negativo B2, más B2, da 0. Entonces, esta división, con un signo menos aquí, y haciendo la multiplicación correspondiente, hace 0 esta entrada de aquí. Entonces, ahora vamos a generalizarlo un poco. Tomemos un vector en Rn, o sea, tiene n entradas. Entonces, fíjense que necesitamos que, en el primer caso, que la entrada B1 sea distinta de 0, para poder hacer esta división. Este B1, técnicamente, se llama pivote, para este caso, pero normalmente la parte de pivote se restringe un poco más para el algoritmo que vamos a hacer. Pero, la cuestión es que, en lo que vamos a definir, no necesariamente, el objetivo va a ser hacerlo 0. Entonces, por eso todavía no le voy a poner pivote, pero para ahí vamos a encaminarlos. Entonces, en general. Tenemos un vector en Rn, el término B sub K, va a ser, tiene que ser distinto de 0. Entonces, si construimos este vector, que está puesto de forma horizontal, por eso tiene un transpuesto aquí, pero es el vector tau. El vector tau está compuesto por n entradas, porque es un vector en Rn, y las primeras K entradas de ese vector son todas 0. Y de la K más 1, hasta la N, se definen así. Tau sub i, va a ser B sub i, entre B sub k. Por esto pedimos que el B sub k sea distinto de 0, porque vamos a hacer división entre eso. Entonces, esto es para i, desde K más 1, hasta N. Luego, este, la cantidad M sub k, que es una matriz, va a ser la matriz identidad menos este, que es un producto exterior. Porque fíjense que aquí tenemos el vector columna tau, y la transpuesta de, de la fila K, o de la columna, mejor dicho, esto va a ser, la sub k es la columna K de la matriz identidad. Entonces, la transpuesta es simplemente la fila, porque es, la matriz, la matriz transpuesta es simétrica. Entonces, visto de otra forma, todo esto de aquí, es la fila K, de la, de la matriz identidad de orden N. Ok. Entonces, esto de aquí conforma un producto exterior. Este es un vector columna por un vector fila, eso es un producto exterior. Entonces, ¿Cómo debería quedar, o cómo se vería esta matriz M sub k? Pues realmente lo podemos ver como está aquí abajo. Es la, la matriz identidad, que es una matriz diagonal, ¿verdad? Con unos en la diagonal principal, y todo lo demás es cero. Ahora, analicemos esta parte de aquí. El tau por el E sub k, de la respuesta, es un producto exterior. Y ese producto exterior, si se fijan, como K tiene las primeras K filas, igual es a cero. Bueno, voy a escribirlo así. El vector tau. Voy a escribirlo así. Este es el vector tau. Y este. Es la fila K. Este está en la posición K. Y aquí, estos son los primeros K. Entonces, al hacer este producto exterior, recuerde que al hacer un producto exterior, el resultado es una matriz, donde la entrada IJ, sería tau sub i. Déjenme acercarme a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Es la entrada I del vector tau. Y la entrada J del vector E sub k. Entonces, el resultado de esta matriz es tomar la fila I del vector tau, o sea, la posición I, por la posición, o el elemento de la posición J de E sub k. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que en las primeras K filas vamos a tener que esta matriz va a estar completamente llena de ceros. Porque tau sub i va a ser cero para las primeras K filas. O sea, para I igual 1 hasta acá, tenemos que este producto va a ser cero. Eso significa que en las primeras K filas del resultado de esta matriz, van a haber puros ceros. Eso significa que a la matriz identidad, en las primeras K filas, no le vamos a restar nada. Y eso se ve aquí. Y aquí para arriba son las primeras K filas. Y pues, de ahí para arriba se ve como la matriz identidad. Ahora, ¿qué pasa en el resto de filas? De la K más 1 hacia adelante. Bueno, de abajo, de hecho voy a dejar la línea, abajo de aquí. Fíjense que, de las columnas 1 hasta la K menos 1, porque aquí hay K menos 1 ceros. Entonces, en la parte de abajo de esta línea que puse aquí, en las columnas, en las primeras K menos 1 columnas, y a partir de la K más 1 hasta la N. Este producto también va a ser cero. Porque en este caso, los elementos de esos K van a ser ceros. O sea que, si esta es la fila K. Entonces, antes de ahí, y después de ahí, a la matriz identidad no le vamos a estar quitando nada. Porque los elementos de este producto exterior van a ser ceros. Y como pueden observar aquí en esta parte, tenemos prácticamente la matriz identidad en que esa zona. Y antes de la columna K, tenemos puro ceros, que es lo que correspondería a la matriz identidad. Entonces, el único detalle está en la columna K. Y precisamente desde las filas K más 1 hasta la N. En cada una de esas posiciones, el número va a ser 1, que sería el E sub K. Su K. O sea, sería el elemento K del vector E sub K. Que sería un 1. Y eso iría multiplicado por cada uno de estos elementos de aquí. Tau sub K más 1, Tau sub K más 2, así hasta Tau sub N. Y por este menos de aquí, todos esos Tau que van a resultar del producto exterior van a quedar negativos. O sea que, concretamente, una matriz de esta forma, con Tau dada de esta forma, se vería así. Es exactamente la matriz identidad, pero debajo de la entrada K, K, van a aparecer los negativos de los elementos de Tau. Esa es la diferencia aquí, con la matriz identidad. Que debajo de la entrada K, K, aparecen estos Tau con signo negativo. Y resulta que al multiplicar esta matriz por un vector B, precisamente donde los B son, o donde el B es este que nos dimos al principio. El resultado es que va a eliminar o va a hacer ceros todas las entradas después de la K. ¿Para qué quisiéramos hacer eso? Bueno, precisamente eso es lo que nosotros queremos construir cuando vamos convirtiendo una matriz en un sistema triangular superior. Queremos que todas las entradas, a partir de un cierto número del vector, sean ceros. Entonces, tenemos esto. Y lo único sería ver, concretamente, de que, en efecto, estos de aquí dan cero. Y que estos de arriba se quedan igual. Ver que estos de arriba se quedan exactamente igual, es fácil. Porque así como tenemos dividida la matriz, y recordando que la posición I de aquí, en la posición I de aquí, es el resultado de la fila I, por todo el vector B. Entonces, podemos ver que en las primeras K filas, tenemos las filas de la matriz identidad tal cual. Porque no las hemos cambiado. Las primeras K filas, son las mismas de la matriz identidad. Y si usted multiplica la fila de la matriz identidad por este vector, pues le va a quedar el término que corresponde. O sea, si usted multiplica la fila I de la matriz identidad por este vector, le va a dar el primer elemento. Y por eso aquí queda un B1. Si usted multiplica la segunda fila de la matriz identidad por todo este vector, le va a dar el segundo elemento, que es el que queda B2 abajo de este. Y si usted multiplica la K-ésima fila de la matriz identidad, que es esta de aquí. Por todo este vector B, el resultado va a ser el de la posición K. O sea, B sub K. Y ahora, viendo que eso es más o menos fácil de ver, solo dijémonos quién sería el resultado de multiplicar Mk por B. O sea, veamos cuál sería la posición I. ¿Dónde I estaría desde K más 1 hasta N, claro? Porque en los otros casos ya sabemos. Entonces, fíjense que al momento de multiplicar la fila I, que estaría por aquí en medio, entonces todos los elementos van a ser cero, excepto dos. El de la columna K y el de la columna I. Porque en la columna I y fila I estaría un 1 acá. Y por aquí estaría el menos tau sub I. Son los únicos que no serían cero. Técnicamente, pues esto sería la sumatoria. Desde J igual 1 hasta N. De la matriz M sub K, la fila I, columna J, por B sub J. Y como solo hay dos términos que no son cero, que están en las posiciones para J, K y I, entonces esto nos deja una suma de dos términos. Y primero, para J igual a K, esto sería menos tau sub I, porque ese es el vector que estaría en la posición IJ, perdón, IK menos tau sub I, por B sub K. O sea, este es el término cuando J vale K en esta sumatoria. Y el otro sería cuando J es igual a I. que en ese caso tendríamos que el término de la matriz es 1 y el del vector es B sub I. Y como el menos tau sub I, sería menos B sub I entre B sub K, multiplicado por B sub K, y a todo esto le sumamos B sub I, ahora sí es bastante más notorio ver que esto da cero. cero. Se cancelan estos y luego queda negativo B sub I más B sub I. Entonces da cero. ¿Ve? Entonces ahora podemos ver que en efecto para ir desde K más 1 hasta N, nosotros vamos a tener que el resultado va a ser cero. bien, entonces el secreto para realizar pasos de la eliminación gaussiana está con estas matrices N sub K, eligiéndolas cuidadosamente. Ahora bien, vamos a ponerles nombre porque de momento no tenemos nombre para esas matrices. Entonces, una matriz de esta forma, I sub N menos tau por E sub K a la T, o sea, transpuesta, que sería una matriz de N por N, vamos a llamarlo una transformación gaussiana si las primeras K entradas del vector tau son cero. Es el único requisito. Fíjense que aquí no estamos pidiendo que el tau tenga esta relación de aquí. Claro, para lo que nos interesa a nosotros que es construir una matriz triangular superior, sí deberían tener esta forma, pero para llamarse transformación gaussiana no es necesario. Para llamarse transformación gaussiana solamente deben de existir estos ceros de aquí. De ahí lo demás es agregado. Un detalle es que podemos observar por esta construcción de aquí que las transformaciones gaussianas son matrices triangulares inferiores y además como los elementos de la diagonal son unos, son triangulares inferiores unitarios. ¿Ve? Adicionalmente, las entradas que no son cero en el vector tau que son de la K más uno a la N se llaman multiplicadores. ¿Ok? Y el vector y todo el vector tau para llamarlo de forma propia sería el vector de Gauss. Pues si esta es una transformación gaussiana o una transformación de Gauss pues este sería el vector de Gauss o el vector gaussiano pero más comúnmente llamado vector de Gauss. ahora en este caso pues solamente yo multipliqué la matriz por un determinado vector y aparte fue un vector que fue previamente dado. Entonces veamos más precisamente cuál sería o cómo deberíamos de hacer nosotros en realidad la multiplicación de esta matriz de esta transformación gaussiana por alguna matriz de tamaño N por R. Note que no importa el número de columnas lo que importa es el número de filas que tiene que coincidir con el tamaño de M sub K. Entonces lo que sucede es que al hacer M por C MK por C como esta MK es la identidad menos esto de aquí podemos sustituirlo concretamente y al hacer distributiva nos queda la identidad por la matriz C que es igual que es igual a la matriz C menos este que es un producto exterior multiplicado por C sin embargo este producto de E sub K transpuesta por C como este E sub K es la késima fila de la identidad entonces el resultado de multiplicar la késima fila de la identidad por una matriz es la késima fila de la matriz entonces eso hay que tenerlo presente entonces es K transpuesta por una matriz C el resultado el resultado es en la matriz C la fila K y pues todas las columnas porque es toda la la fila K entonces aquí lo que nos queda es otro producto exterior tau que es un vector vector columna entonces y este que es una fila fila K de la matriz C esto conforma un producto exterior y de nuevo lo que sucede es algo parecido a lo que dijimos arriba como el vector tau vienen las primeras K entradas iguales a cero eso significa que solamente las filas desde la K más uno hasta la N son afectadas por la transformación nota que ya no decimos nada acerca de o mejor dicho no hay nada debajo de esta línea de aquí que es de la matriz M simplemente porque si se fijan tiene algo de parecido con la matriz M solamente que esto es en lugar de la identidad es una matriz C entonces lo que se conserva cuando cambiamos de la identidad a la matriz C es que las primeras K filas van a mantenerse intactas en C no va a haber ninguna modificación que hacer pero de la fila K más uno en adelante sí entonces si nosotros quisiéramos hacer una actualización de la matriz C al hacerle esta transformación o al aplicarle esta transformación haríamos el cálculo de M K por C y lo almacenaríamos en C y pues esto puede hacerse fila por fila eso puede hacerse fila por fila pues debido a la multiplicación de matrices que es fila por fila entonces de nuevo como las primeras K filas se mantienen intactas nuestro ciclo va a empezar en la K más uno porque a partir de ahí puede haber cambios y lo que vamos a hacer es simplemente bueno la fila I de C que va a ser donde se almacena todo va a ser la fila I de C o sea esta parte de aquí menos la fila I de este producto exterior y la fila I de un producto exterior es la fila I del primero o sea Tau sub I por todo este vector ok entonces en un producto exterior para obtener la fila I solamente se le toma la fila al primer término al término de la izquierda si yo quisiera por ejemplo no es el caso pero si quisiera toda la columna J de esta multiplicación agarro la columna J de esta matriz que sería T sub K J por el vector Tau vector entero así sería si yo quisiera la columna J de este producto exterior ok lo noto aquí por cualquier cosa fila I a ver ok fila I de Tau por la fila K de la matriz C esto es Tau sub I por toda la fila y si quisiera la columna J de este producto exterior tomo todo el vector de la izquierda y lo multiplico por la columna J del vector de la derecha el vector fila que sería C sub K J pero en este caso nos interesa la fila así que por eso tenemos esta cantidad aquí y cuántas operaciones toma esto bueno esto en realidad realiza dos operaciones una de resta y una de multiplicación realiza N menos K repeticiones del ciclo for pero internamente en cada repetición además de las dos operaciones de aquí como estas son operaciones de vectores estos vectores tienen longitud R ¿por qué longitud R? porque la matriz C era de N por R entonces los vectores que estamos tomando aquí es la fila I y todas las columnas y cuántas columnas hay R entonces esta operación se realiza en todas las R columnas por eso está R el 2 es porque hay una operación de resta y una de multiplicación y el N menos K es porque es la cantidad de ciclos ¿ok? si nos pusiéramos que N es igual a R por simplicidad prácticamente esto sería un O de N cuadrado así que de momento aplicar una transformación gaussiana se realiza en orden O de N cuadrado eso es lo que sabemos hasta ahora ahora bien apliquemos el algoritmo a esta matriz C con este vector de Gauss nótese que aquí no construimos el vector de Gauss de forma que me genere ceros es simplemente una transformación de Gauss sin más y lo podemos hacer fila por fila en primer lugar como el vector de Gauss tau contiene solamente un cero significa que K es igual a 1 el número de cero nos indica el número al que es igual K entonces la transformación gaussiana sería la identidad menos el vector tau por E sub 1 este 1 me lo da el número de ceros que hay ok y pues hacer esta multiplicación lo podemos hacer fila por fila pero en realidad no es otra cosa que a lo que estamos acostumbrados cuál es el efecto de multiplicar esta matriz por C como dijimos antes como K es igual a 1 en la primera fila no hace nada porque empieza en la 2 y usted puede comprobarlo podría construir esta matriz y multiplicarla por C y ver que la primera fila se queda igual el efecto en la segunda fila es tomar la segunda fila de C y restarle una vez porque ese es tau sub 2 la permítanme este sí y multiplicarle la caésima fila de C o sea perdón tomar la fila y restarle este número de veces la caésima fila de C dicho en palabras propias tomamos por ejemplo la segunda fila que es en la que empiezo y le voy a restar una vez la caésima fila de C y en este caso K es igual a 1 entonces tomo la segunda fila y le resto la primera eso es lo que quisimos decir entonces hacemos 2 menos 1 1 perdón 5 menos 4 1 8 menos 7 1 pasamos al siguiente con I igual a 3 ahora que es el último de hecho y a la tercera fila nosotros le restamos negativo un veces o sea le sumamos en realidad la fila K de C que K no ha cambiado sigue siendo 1 o sea que aquí para este para este Tau sub 3 que es menos 1 el resultado de la operación sería tomar la tercera fila y sumarle la primera entonces nos dejaría 3 más 1 4 6 más 4 10 y 10 más 7 11 ok entonces esto es para que veamos la familiaridad de lo que nosotros normalmente hacemos con este algoritmo o sea que este algoritmo traduce lo que nosotros realmente hacemos con el proceso de eliminación gaussiano solo que en este pequeño ejemplo no construimos la transformación de tal forma que me hiciera ceros en la posición 2 1 y 3 1 simplemente tomamos un vector de gauss cualquiera que tuviera un 0 en la primera posición ok ahora si vamos a abordar el problema de hacer una triangularización o sea de convertir la matriz en triangular superior y eso lo vamos a llamar triangularización de gauss o sea convertir en matriz triangular a través de transformaciones de gauss entonces tomemos una matriz de n por n resulta que algunas veces y es importante algunas veces no todas podemos encontrar transformaciones de gauss de modo que al irlas multiplicando sucesivamente el resultado sea una una matriz triangular superior o sea cada una de estas son transformaciones de gauss y el efecto de multiplicarlas sucesivamente lo que nos deja es una matriz triangular superior note los subíndices de las m porque no están puestas de forma al azar la primera matriz de gauss o la primera transformación de gauss debe de hacerse con la fila 1 porque recuerde que el subíndice de la m le indica con qué fila estamos trabajando en sí o sea qué fila utilizamos para modificar las demás eso significa el subíndice o sea que primero trabajamos modificando las filas con la fila 1 de ahí con la fila 2 y así hasta la última que es la m menos 1 mire que no llega hasta n tampoco eso también está justificado vamos a tomar por ejemplo esta matriz a 1 4 7 2 5 8 3 6 10 note que aquí es adrede que nosotros colocamos el 10 porque si si éramos una secuencia realmente aquí debería de ir el 9 pero el 9 resulta que hace que la matriz sea no singular perdón que hace que sea singular eso como un pequeño dato y ahora bien nosotros podemos construir una transformación de Gauss que aquí estamos tomando de forma implícita en realidad el vector de Gauss pero esta sería la transformación de Gauss correspondiente y con esta transformación de Gauss el resultado de aplicarla es esto de aquí note que lo que hicimos fue a la segunda fila le restamos dos veces la primera y a la tercera le restamos tres veces la primera eso nos lo indica estos dos números de aquí entonces 2 menos 2 veces 1 es 0 5 menos 2 veces 4 es negativo 3 8 menos 2 veces 7 es negativo 6 3 menos 3 veces 1 es 0 6 menos 3 veces 4 es negativo 6 6 y 10 menos 3 veces 7 es negativo 11 nos deja esta matriz de aquí ahora si multiplicamos esta nueva matriz por esta otra transformación de Gauss que fíjense que está en la columna 2 está concentrada en la columna 2 en lugar de la 1 como antes ok por eso el K es igual 2 entonces con esta multiplicador 2 de aquí el resultado de esta matriz que deja las primeras dos filas exactamente igual que en la que estaba antes y la tercera es la que cambia y lo que hace es que la tercera fila le resta dos veces la segunda entonces 0 menos dos veces 0 da 0 luego 6 menos dos veces negativo 3 sería menos 6 más 6 queda 0 y por último negativo 11 menos dos veces negativo 6 o sea quedaría más 12 es igual a 1 y esto ya nos quedó triangular superior o sea que si es posible utilizar transformaciones de Gauss para obtener una triangular ización y podemos notar un par de cosas primero que al inicio del paso K tenemos una matriz y ojo con la notación porque la vamos a utilizar vamos a llamar A sub K menos 1 perdón supra K menos 1 no es un exponente sino es como un supra índice y ese A supra K menos 1 es la multiplicación de M K menos 1 M K menos 2 M K menos 3 así hasta M 2 por M 1 por A en ese orden ok y resulta que esa matriz es triangular superior en las primeras K menos 1 columnas fíjense que en el paso 1 no hay ningún ninguna columna o mejor dicho prácticamente es triangular inferior desde la columna 0 o sea no es triangular superior en principio pero al inicio del paso 2 que es aquí y aquí al inicio del paso 2 la matriz A supra 1 que sería M1 por A es triangular superior en la primera columna es decir que debajo de la diagonal principal hay ceros y solamente en la primera columna de ahí luego del paso 2 que sería en teoría el inicio del paso 3 pero aquí ya no hace falta hacerlo pero al inicio del paso 3 las primeras dos columnas serían triangular superior o sea debajo de la diagonal principal de las primeras dos columnas hay ceros que es lo que se ve aquí ok eso es lo primero que podemos observar que al inicio del paso K la matriz que nos quedó es triangular superior en las primeras K-1 columnas eso es lo primero que se puede concluir lo segundo es que los multiplicadores de la K-sima transformación gaussiana MK o sea que los números que van multiplicados por menos en la matriz MK se construyen de la matriz que justo acaba de quedar en el paso K-1 al final del paso K-1 nos queda una matriz y los multiplicadores se construyen con esa matriz específicamente se construyen en la columna K y desde las filas K-1 hasta la N los multiplicadores porque recuerda que los multiplicadores son los términos distintos de 0 en el vector tau entonces los multiplicadores realmente se toman de la en la columna K de la matriz que quedó en el paso anterior y las filas desde la K-1 hasta la N y para poder hacer este paso es necesario que el término K-1 debe de ser no nulo o sea no debe de ser 0 que pasa si fuese igual a 0 alguno pues prácticamente el el algoritmo no puede seguir por eso es que dijimos al principio aquí algunas veces porque pueden llegar los casos en los que esto sea 0 y pues ya no podemos seguir ahora suponiendo que se puede seguir resulta que podemos lograr una triangular ización en n menos un pasos porque si nos fijamos al final del paso 2 ya no hace falta hacerle nada a la columna 3 porque ya está en forma triangular superior entonces si la matriz está en tamaño n vamos a hacer n menos un paso para llegar a obtener una matriz triangular superior ok entonces en el algoritmo lo primerito que vamos a hacer es que vamos a decir que nuestro a sub 1 va a ser la matriz original ok esto realmente cambia un poquito esta notación de aquí es un poco es un poco por decirlo así hay una doble notación pero si valdría la pena cambiarlo ahora bueno vamos a dejarlo en que por conveniencia en el algoritmo el a sub 1 va a ser igual a a en lugar de m 1 por a pero para la siguiente clase voy a tener bien definido si mejor modificamos un poquito el algoritmo o si modificamos esta definición de aquí lo voy a tener pensado para la siguiente clase pero de momento revisemos el algoritmo que es la parte importante entonces el a 1 lo vamos a construir como una copia de a de ahí este for para k igual 1 hasta n menos 1 denota el número de paso en el que estamos de ahí lo siguiente que vamos a hacer es encontrar los multiplicadores y vea que por eso lo hacemos desde k igual desde i igual k más 1 hasta n porque desde ahí tomamos los multiplicadores k más 1 hasta n entonces encontramos los multiplicadores tal como les dije utilizando de la matriz anterior y de la matriz anterior utilizamos y construimos los multiplicadores aquí el lazo bk del paso k entre lazo k k del paso k ok entonces esto es para construir la m sub k más la k más unésima transformación gaussiana m sub k más 1 ok entonces utilizamos construimos los multiplicadores de esta forma y una vez construidos los multiplicadores realmente nosotros podemos aplicar esta transformación y notese que aquí con aplicar no le estoy diciendo o no se está diciendo el algoritmo que es necesario construir la matriz porque fíjense que es lo que vamos a hacer con ella multiplicarle a o sea que en este paso en realidad lo que le está pidiendo es que haga esto de aquí este micro algoritmo que escribimos aquí este es lo que nos dice que nosotros hagamos pero con la matriz a bueno de hecho con la a sub k pero entonces nosotros no vamos a construir toda esta matriz sino que realmente lo que vamos a hacer es aplicar este algoritmo de aquí o sea que es como que copia este algoritmo y en lugar de c va a decir a sub k y a sub k más uno entonces aquí lo que vamos a hacer es que para las filas desde la k más uno hasta la n a matriz a sub k en la fila y le vamos a restar el multiplicador que estaría multiplicando a la k esima fila de a sub k en pocas palabras eso sería aplicar esta matriz no construir la matriz sino aplicar el algoritmo que teníamos antes entonces si aplicar este paso de aquí consiste en hacer esto y esto tiene requiere 2 n menos k por r flops y dijimos que si era una matriz cuadrada como es en este caso entonces prácticamente esto es o de n cuadrado entonces yo esta parte de aquí es o de n cuadrado esta parte de aquí en sí solo es una división así que esto es o de n entonces aquí estamos diciendo que en cada uno de los ciclos vamos a hacer una operación que es o de n cuadrado porque el o de n cuadrado domina sobre este o de n en la cantidad de términos entonces si en cada ciclo yo voy a hacer una operación o de n cuadrado y aquí hay n menos un ciclos significa que todo esta todo el algoritmo como tal es o de n a la 3 ok entonces prácticamente podemos hacer el proceso de triangularización en una cantidad de flops o de n a la 3 y de ahí una vez hecha la triangularización deberíamos solamente resolver los otros dos sistemas pero eso se hace en tiempo o de n cuadrado así que no es gran problema lo interesante aquí es esto que necesitamos o de n a la 3 para hacer la triangularización ahora bien y el detalle que les decía antes para que el algoritmo termine sin errores cada uno de estos elementos a 1 1 supra 1 a 2 2 supra 2 así hasta a sub n menos 1 supra n menos 1 deben ser no nulos es decir deben ser distintos de ceros entonces a esos elementos son los que vamos a llamar pivotes porque con esos elementos hacemos ceros todos los demás así que prácticamente nos apoyamos en ellos lo utilizamos como pivote como punto de apoyo para hacer cero los demás si alguno de estos es cero no podemos usarlo como apoyo entonces el algoritmo se interrumpe o devuelve un error porque aquí tendríamos una división entre cero entonces ya lo que vamos a ver la siguiente clase es bajo que condiciones podemos asegurar que estos pivotes van a ser distintos de cero y en las clases siguientes a esas a esa perdón otra opción que llegaríamos a ver es qué pasa si alguno es igual a cero se acaba el mundo ya no podemos hacer nada más o hay alguna otra estrategia de hecho si la hay se llama pivoteo e involucra matrices de permutación pero pues vamos a ir llegando hacia eso ok entonces no sé si hay alguna pregunta o duda que quieran hacer antes de que terminemos por hoy es todo lo que teníamos planificado bien entonces vamos a quedarnos aquí por hoy y la siguiente clase la tendríamos el jueves recuerde que normalmente el jueves no teníamos clases sincrónica pero pues debido a la semana de la carrera pues en este caso si la vamos a tener entonces mañana no sino hasta el jueves listo vemos entonces y éxito con el curso gracias listo no